El inminente cambio de gobierno en Chile genera inquietud en quienes usan la marihuana con fines medicinales. La presidenta saliente, Michelle Bachelet, aprobó mediante decreto el uso de cannabis para la elaboración de productos farmacéuticos de uso humano. Con base en ello, los chilenos pueden utilizar de facto la marihuana con fines medicinales y recreativos, pero no pueden comprar, vender o mover los frutos de la planta. A raíz de esto, los chilenos que usan estos productos viven una inseguridad jurídica, la cual se puede complicar aún más con la llegada a la presidencia de Sebastián Piñera el próximo 11 de marzo, pues el político conservador considera que no está probado que la marihuana tenga efectos medicinales. El juez de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, explicó que la jurisprudencia es clara y en Chile está penado el uso, transporte y cultivo de la marihuana, aunque admitió que como cualquier norma tiene sus excepciones. Eso es lo que permite la ley. La Asociación de Usuarios de Plantas Medicinales Green Life, uno de los clubes canábicos radicados en Santiago, ha promovido una lucha legal pionera en el país acudiendo a la propia Corte Suprema mediante un recurso de amparo para informar de todos los detalles de la actividad que prestan. Tanto su director Enrique Cáceres como su representante legal Ignacio Espinosa, pretenden con esto mostrarse transparentes ante la justicia y evitar el inicio de una investigación. Somos personas articuladas que perfectamente ante una política prohibicionista más dura vamos a seguir reaccionando, vamos a seguir articulándonos y movilizando gente. El único problema que tenemos es que las policías, los calenderos, tienen que cambiar sus protocolos internos de funcionamiento y no actuar en fragancia, por ejemplo, cada vez que haya plantas. De hecho, la misma corta sigue al lado. Aunque la experta se venda afuera, eso no le da facultad del carabinero para actuar en su facultad de fragancia. Ambos consideran que el problema final no reside en la necesidad de cambiar la ley, ya que esta es suficientemente comprensiva con sus peticiones y solo es necesario que se revise el protocolo interno de actuación tanto de los carabineros como de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía.